En el set de compacto número 4 de esta noche, ¡vámonos a bailar! ¡Dice! ¡Gosa! ¡Vamos a bailar la curia sabrosa! ¡Dice! ¡Vamos a bailar la curia sabrosa! 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 ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Esa noche toda mi gente presente! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Vamos a bailar la curia sabrosa! ¡Vamos a bailar la curia sabrosa! ¡Ajá! ¡Trao! ¡Jos cordón! ¡Gosa! ¡Vamos a bailar en Inicia! ¡Combia, cumbia! ¡Se llama a Sentitu, Inicia! ¡Silvales del cabacho! ¡Ándale! ¡Inicia! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Ándale! ¡Goscha a bailar! ¡Te la mando un blancazo en mi cuello en Rosario! Todos los barcos 116 han llegado Los dice el Chevita Es Sardilla Blue para el Coco Calofis Y todo lo manda a hacer Vamos allá Se llama Se llama Esa noche para el barro más No la mata como se acompaña Si señor Su vele Salsa Salsa Y DJ Ahora Vamos a bailar las cintas a bruchar Y DJ Toda la familia Asocia La pia Díselo Ándale Lucha pa' ya Wey Wey Sabón Y DJ Se va el sabor Se van las cumbias Se va Se va Se va Se va Licenciado Bueno Déjame decirles que ya llevamos Ocho horas Dem quieras No Hora 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 Hora